¡Ah, sí, juegan bien! Pero Argentina es mi campeón del mundo. Pide, ¿querés cremigos? Nuevos cremigos Gamesa tienen doble relleno cremoso y una galleta tan ligera que hasta lo más pesado... ...lo hacen licuero. Nuevos cremigos Gamesa. Pero qué buen gusto. Qué detalle. Para estar siempre frescos, sólo los nuevos cremigos tienen empaque metalizado. Tiene que poner un tipo tan guapo como yo. El fenómeno.